Autoridades civiles de Pasto y Piales junto con miembros de la Aeronáutica Civil y la Mesa de Trabajo Intergremial de esta ciudad llevaron a cabo la reunión que busca poner fin a la desinformación y contratiempos de la movilidad aérea en la zona de frontera. Esto debido a los múltiples contratiempos que se sufre a la hora del desplazamiento del aeropuerto Antonio Nariño por la falta de su terminación. Y somos conocedores por propios sufrimientos que hemos tenido de lo que significa tener una terminal o unas terminales aéreas adecuadas con la capacidad y la disponibilidad de accesibilidad que se merece un departamento y una ciudad capital como es Pasto. Sobre la expectativa de intervenir a fondo el aeropuerto Antonio Nariño, los gremios fueron enfáticos en recalcar que es preferible cerrarlo tres o cuatro meses para que se ejecute un buen trabajo y no vivir de incertidumbres. También fueron claros que esta decisión se tomará y depende de la entrada en funcionamiento en su totalidad del aeropuerto San Luis de Ipiales. ¿Qué es mejor? Darle una solución de fondo donde se puedan realizar los arreglos estructurales de la pista. Las adecuaciones con los elementos de tecnología adecuados para que pueda tener el acceso a los aviones con la tecnología que existe, de automatismo de los aviones, puede llegar en condiciones que actualmente no se están pudiendo llegar. El hecho que en este momento la aproximación máxima que puede tener un avión es de 5.000 metros versus con la tecnología que puede llegar a 1.200, 800 metros, pues garantiza un acceso al aeropuerto como debería ser en esta época, en la época de la mordida. ¿Qué hay que hacer? Un poquito de esfuerzo. Nosotros, los empresarios, los nariñenses, podemos hacerlo. Es viajar dos horitas más de pronto a Ipiales, que sería ideal, pero sabemos con la certeza que Ipiales se cierra cinco días al año versus Pasto, que llega a cerrarse 90 días al año. Logrando el mejoramiento del terminal aéreo en Pasto, los empresarios piensan que Nariño lograría el impulso comercial, el cual lo ha perdido hace muchos años, y también se entraría a competir con más aerolíneas en temas de la rebaja de los pasajes. La conclusión definitiva es que el Gobierno Nacional, al parecer, realizará nuevos aportes e inversiones en este terminal aéreo. ¡Gracias!